Pues ya debe que inventarnos de malentendido. Y le voy a ser sincero, el dinero me importa madres. Simplemente es la acción. ¿Qué fue Paco? ¿Todo está bien? ¿Eh? Hace mi tu identificación. La que presentaste, ¿cuándo está la visita? ¿La ropa de Paco? Ahí la voy a tomar y te espera, ¿cómo la pide? No, no, no. Todo está bien. Nada más que... Lo siento, ¿verdad? Welcome. No, no te preocupes. Ahorita le vamos a otro. No, 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 no. Se va a comprender. Pero te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque no voy a dejarte entrar. No, no voy a dejarte entrar. Ahorita nos vamos a ir acá enfrente. ¿Qué quieres? ¿Qué? Prefíbe yo preguntar y yo primero. ¿No te quieren? A ver, mi pregunta. Mi pregunta. No, no, no. Primero, no, no. Voy a preguntarle. Mi pregunta le dile, oiga, Camilo va a pagarme una habitación aquí. Sí, sí me dejan entrar porque quiere, me compró ropa, me compró todo y eso. Ve, diles. Sí, voy. Perdóname. No, no, no te preocupes. ¿Qué crees? Pero tú vas a estar aquí, ante cuenta, pero yo voy a estar aquí. Sí, no te preocupes. Yo atiendo. Ven, dile a ser enfrente. Ven, dile a ser enfrente. Mira, ya tienen tiempo. Cuéntame. ¿Qué dice mi jefe? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿cómo está? Bien, bien. Aquí, denigrando. Entonces, voy a preguntar. ¿Creen que está bien eso? No, no, no. La cuestión es que te voy a preguntar en mi colección, personalmente yo, que si me dejan que dame, que pague, me voy a portar bien y todo eso. Pero no necesitas salir, ¿verdad? ¿De verdad? Porque la gente es medio. No, de hecho, le traemos ropa para que se bañe, se cambie, lo vamos a invitar a comer, todo eso. Ahí le traemos ropa nueva y todo eso. Sí. Para que lo vamos a llegar a que se corte el cabello, a todo. Alinearlo. Alinearlo, alinearlo. Ajá. ¿Y no lo dejaron? Cuando llegamos, sí, pero la gerente, que es medio mamona, medio prepotente, que es lo que le digo, a como ve, trata. No es así la cosa. A mí me enseñaron a ser humildes con toda la gente. Nadie, no es más ni menos que nadie. Dios quiera, me quiero, Dios quiera, me quiero. Dele a la gente que me quiera. No, ya lo conocen, ¿no? Ya vino Paco a decir y todo. Exacto, ¿no? Se entró ahorita precisamente a comentarnos que usted quería rentarle. Sí, ¿para qué? Fuimos a comprar ropa para que se bañe, para que todo eso se alinee. Exactamente. Ya habíamos rentado enfrente, ya nos habían dado el acceso. Llega la gerente, lo ve. Tuvimos un pleito en el que digo, como ven a la persona. No, de hecho, se acercó a mí y me conoce y me sentía a ver. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lobo de tu cuerpo 53. ¿Cuál es tu nombre? Francisco, ¿qué? Cuando ellos te estaban defendiendo, ellos le dijeron a la gerente que no tienen por qué discriminar. Sí, sí, pero también tenemos que tener, poner atención, esto es positivo, muy positivo. ¿Cuál es? Ok. Para abrir con la flecha blanca hacia abajo, meterse acá, luz verde, entramos. La llave la ponemos aquí para la luz y la energía. Cuando salga, la quitas y se apaga todo. No, no, hagas destrozos, no, no, no. Ah, no, no, no. Bien. ¿Te vas padre? Sí. Métete a bañar, te espero abajo. Aquí me lo pongo ahorita. Métete a bañar y te espero abajo, ¿ok? Allá hay champú y todo, bañate bien. Allá hay champú y todo. ¿Ok? Sí, me baño bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Tú, tárdate lo que quieras, pero apúrate, porque tenemos hambre. Ok, bien, sí, sí. Ya te esperamos abajo. ¿Teléfono, número de teléfono? Ahí tú, voy a esperar abajo. Ahí voy a trabajar, bien. ¿Ok? Hasta luego, papá. Hasta luego. Sí.